¡Muy buenos días a todos mis chistas! Todos ustedes sean bienvenidos a su canal de fútbol americano Zona de actuación Y bueno chicos, en el video de hoy va a ser algo rápido, algo sencillo, algo cortico Porque bueno, vamos a hacer el resumen del draft de la NFL De la NFL que sucedió recientemente el 11 de enero, me parece, bueno, de este año, del 2020 Bueno, para los que no saben, la NFL es la liga de fútbol americano profesional en México Es algo parecido a la NFL, pero en México y bueno, a menor escala Pero es un deporte que se está haciendo más grande y una liga que se está haciendo más grande Y pues así que pues para eso yo voy a hacer mi agarito de aportación Comentándoles todo lo que sucedió en el draft y los seleccionados a cada equipo Así que bueno, pues si te interesa, ¡comencemos! Chicos, ya estamos aquí en la página de la LFA Donde se han subido todos los resultados y todas las opciones Todos los movimientos que se hicieron en este draft Al parecer, y como lo estoy viendo, es el tercer draft que se hace de la LFA Así que bueno, se hizo, como le dije al principio, el pasado 11 de enero En la Ciudad de México Y bueno, en los equipos nos encontramos a los artilleros que son de Puebla Que es donde yo soy, así que pues bueno, va, 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 está bien, está bien Los artilleros, cóndors, dinos, fundidores, mallas, mexicas, osos, pioneros y raptors Así que bueno chicos, vamos a empezar con la nota Bueno, aquí se dice que pues él se ocasionó el 11 de enero Que ya lo habíamos dicho, y bueno, la primera ronda La primera ronda es una, pues yo diría que de las importantes Si no es que es la más importante, porque pues es donde se empieza a romper El hielo de todas estas cosas Y es donde se empieza a hacer todo este tipo de movimientos Así que bueno Primeramente para pioneros Bueno, se llevan a Pablo Morales Alfonso De Borregos Querétaro Es importante ir mencionando como en algunas ocasiones Me parece, no estoy seguro Este, no eligen como a jugadores mexicanos Por ejemplo, en ese caso de Borregos Querétaro Si es mexicano, bueno, es del check de, bueno, es de Borregos Y pues ya se le seleccionan para el equipo de la LFA Para jugar profesionalmente Bueno, cóndor se eligió a César Brian Pérez Durán De Águilas Blancas Bueno, vaya, vaya partiditas Águilas Blancas y burros blancos Bueno, ya Vamos a ir resumiendo Pues al parecer por la afición a mía Al ser liniero O bueno, si no, un sorprendente Blindbacker, no sé Y corrijo Esta no fue la primera ronda Sino la selección especial Con José Pablo Morales Alfonso Que bueno, se fue para pioneros Para cóndor, como ya lo dije Y ahora sí, empezamos con la primera ronda La primera ronda es como lo dije anteriormente Pioneros tiene la selección Bueno, tiene a Edgar Daniel Padillo González Este, seleccionado también de Águilas Blancas Bastante buen nicho yo diría para seguir Este, seleccionando a Gerónimo Fernández Fernando Arzate De Pumaseú Lo selecciona el equipo de Mexicas Daniel Rubio Ayala Este, de Potros Salvajes Para, se va para Osos Bastante bien Bastante interesante El equipo de Dinos En la primera ronda también A Carlos Alberto Madero Flores De Borrejos Salvajes De Monterrey No estoy seguro Pero este me parece que es el tackle izquierdo Bueno, no, no, no De Monterrey no, olvídelo Al menos lo que estoy diciendo Y bueno, artilleros Como su primera elección Este, evidentemente A Diego Alfredo Bedoya Flores Que bueno, de parte de los aztecas Yo que sigo un poquito esto De las ligas De todo esto Que conozco un poquito Este impresionante hombre Creo que mide dos metros y pico Que pesa No tengo ni idea Cuanto pesa Pero es un tackle derecho Así que pues bueno Se va el primer seleccionado Para artilleros El equipo de Puebla Bastante bien Luego Fundidores Se lleva A Martín Maldonado Cervantes De Borrejos Salvajes De Monterrey Ok, ok, ok Bastante interesante Ya van dos de Borregos Diferentes equipos Está bien Ricardo Sain López A Pumaseú De Pumaseú Se lo lleva El equipo de Raptors Bastante, bastante bien Condor Luis Adán Bueno, Condor Se lleva a Luis Adán Ochoa Juárez De Águilas Blancas Como podemos estar viendo Hay una dominación De Águilas Blancas Este Tec Y hay un poco de Este Bueno, hasta el momento Solo una azteca Pero bueno Esto igual Y no tiene tanto que ver Pero bueno Ya Eso fue Aquí acabamos con la jornada Uno Para la jornada dos Ya no tienen Este Fotos Aún me parece Que las fotos Ya están más abajo Pero bueno Lo están viendo Aquí conmigo La jornada dos Pioneros A Saúl Alejandro Aguilar De Auténticos Tigres Creo que es el primero Que aparece de Auténticos Tigres ¿Verdad? Y bueno Este Mexica A Daniel Concepción Trejo Que no aparece En la universidad De donde venía O tal vez no estaba jugando En un equipo universitario A ver De Osos Carlos Daniel Garzamaya Dinos también Hace una aportación Hizo un Un trade Un trato Con fundidores Quienes seleccionaron A Josué Antonio López Vargas De Águilas UACH WATCH WATCH Ok Aquí tenemos A Artilleros Este Con Osvaldo Sumalacarreri Este También de Aztecas Un nombre que También suena bastante O sea En el equipo De los Aztecas Ya Bueno Estamos viendo Que los dos únicos Las dos únicas selecciones De Artilleros Han sido de parte De Aztecas Bastante bien Fundidores Tenemos aquí De parte De la Universidad De Borrejos De Salvajes Monterrey Borrejos Salvajes Monterrey A Cosme A Diel Lozano A Raptors También tiene su selección En la segunda ronda Alfonso Trejo Enríquez Bruno De Burros Blancos Bastante bien Y bueno Por última selección De la ronda Dos Tenemos a Condors Con Luis Antonio Canela Franco Puma C1 Y pues bueno Chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Perdón si se me les hizo Un poquito largo No lo sé Este y como les dije Es un Es un Proyecto de videos Piloto Ya que tal vez A nadie le importa Mi opinión Sobre esto Porque bueno Tal vez ustedes Pueden ir a verlo Pero no sé Me apeteció Este venía A darles un poquito De Pues de información Sobre la LFA Déjame tu like Si te gustaría Que hubiera Un siguiente episodio De noticias O algo por el estilo O pues dime en los comentarios Si te pareció Si no te pareció Y pues si no Pues alguna idea De otro video Que a ti te gustaría No lo sé Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado Yo por mi parte Es todo Me despido Soy Armando Jamás Es buen tiempo Para rendirse Nos vemos ¡Gracias!